Durante la terrible epidemia de cólera y que asoló Nueva York acepté la invitación de un familiar para pasar con él una quincena en su finca cita a la orilla del Hudson Allí estábamos rodeados de todos los habituales recursos del campo en materia de distracciones y entre los paseos por el bosque, la pintura la pesca, el remo, los chapuzones en el río la música y los libros hubiésemos pasado muy agradablemente el tiempo de no haber sido por el horror de las noticias que cada día nos regaban de la populosa ciudad No transcurría ni uno solo que no nos trajera el anuncio del óbito de algún conocido nuestro y a medida que la epidemia se extendía nos acostumbramos a temer diariamente la muerte de algún amigo Acabamos por temblar ante la diaria llegada del cartero Los aires del sur nos parecían también infectados de muerte Y ese temor que nos celaba terminó apoderándose de mi alma Mis palabras, mis pensamientos, mis sueños no tenían otro objeto Mi anfitrión de temperamento menos excitable se esforzaba en sostener mi ánimo aunque él mismo estaba muy deprimido Su intelecto saturado de filosofía no se afectaba nunca por nada que fuera irreal No era del todo insensible a los terrores fundamentales motivados Pero no temía en absoluto a los simples fantasmas Los esfuerzos que hizo para sacarme del estado anormalmente morboso en que yo había caído fueron con mucho frustrados por ciertos volúmenes que descubrí en su biblioteca y que eran de naturaleza lo bastante morbosa como para contribuir a la germinación de las semillas de superstición hereditaria latente en mi corazón Había leído los libros sin decírselo De modo que él no sabía a veces a qué atribuir las impresiones violentas experimentadas por mi espíritu Me gustaba hablar de la creencia del pueblo en los presencios Creencia que en aquella época en mi vida estaba dispuesto por primera vez a defender seriamente Teníamos discusiones largas y vivas sobre esta materia Él, sosteniendo que tales ideas no podían tener fundamento alguno Yo afirmando que un sentimiento popular nacido de manera absolutamente espontánea Es decir, sin traza aparente de su gestión No había duda de que tenía en sí elementos de verdad Y merecía que se le respetara La verdad es que pronto, tras mi llegada al chalet Me ocurrió un incidente tan inexplicable que presentaba en tal grado el carácter de augurio amenazador Que se me hubiera podido perdonar el que lo hubiese tomado por un verdadero presagio Quedé atemorizado y al mismo tiempo confuso Perplejo hasta el punto de que dejé pasar varios días antes de decidirme a poner al corriente a mi amigo Al atardecer de un día De sufocante calor Estaba yo sentado Libra en mano ante una ventana abierta Que por la larga perspectiva de las orillas del río Tenía vista a una colina lejana Cuya superficie más próxima estaba privada A causa de un deslizamiento de tierras De la mayor parte de su vegetación Mis ideas habían divagado mucho rato sobre el volumen que tenía Y sobre la congoja y sobre el duelo de la ciudad vecina Mi mirada al levantarse encontró el flanco Demudado de la colina y un objeto Un monstruo viviente De estructura horrorosa Que descendió con rapidez de la cumbre Y acabó desapareciendo en los densos bosques del valle Cuando el ser apareció empecé por dudar De mi razón Por lo menos del testimonio de mis ojos Y transcurrieron muchos minutos antes de que me convenciera De que ni estaba loco ni estaba soñando Pero ahora que voy a describir al monstruo Lo haya visto claramente y observado con karma en todo su trayecto Me temo que mis lectores experimentarán Aún más dificultad que yo en admitir esos puntos Comparando las dimensiones de la criatura en relación con el diámetro De los grandes árboles junto a los cuales pasaba Árboles gigantes más propios de la selva Que se habían salvado del furor del deslizamiento del terreno Concluí que era mayor que ninguno de los buques de línea existentes Digo buques de línea Porque la forma del monstruo sugería esa comparación El casco de uno de nuestros navíos de guerra Podría dar una idea aproximada de sus contornos La boca del animal estaba situada en el extremo de una trompa larga De unos 60 a 70 pies Y gruesa casi como el cuerpo de un elefante africano Cerca de la base de aquella trompa Creció una cantidad inmensa de pelos negros espesos Más de la que hubiera podido proporcionar el pelaje de 20 búfalos Y de esa masa velluda brotaban Dirigidos lateralmente y hacia abajo Dos brillantes colmillos parecidos a los de un jabalí Pero de dimensiones infinitamente mayores Hacia adelante se extendían a cada lado de la trompa Y paralelos a ella Dos gigantescos dardos largos De 30 o 40 pies Constituidos en apariencia Por cristal puro y de forma perfectamente prismática En el que los rayos de luz del sol Se reflejaban de manera resplandeciente El tronco tenía la forma de cuña con la punta hacia abajo Salían de él dos pares de alas Media cada una de ellas cerca de 300 pies Superpuestas y recubiertas de una espesa capa De escamas metálicas Cada una de las cuales Parecía tener 10 o 12 pies de diámetro Noté también que el par superior y el inferior Estaban unidos por una fuerte cadena Pero la particularidad principal de aquel ser horrible Era la imagen de una caladera Que casi cubría la superficie entera de su pecho Tan exactamente dibujada en blanco Que su brillo se destacaba sobre el fondo oscuro de su cuerpo Como si un pintor la hubiese trazado cuidadosamente Mientras yo miraba a aquel espantoso animal Y más especialmente a la figura de su pecho Con un sentimiento de terror y de horror Sentimiento de calamidad próxima Que ningún esfuerzo de razón llegaba a reprimir Vi a las formidables mandíbulas de la extremidad de la trompa Abrirse súbitamente Salió de ellas un sonido tan potente Que expresaba también la angustia Que obró sobre mis nervios como un toque de degüello Y en el mismo instante en que el monstruo desapareció Al pie de la colina Caí desvanecido Al restablecerme mi primer impulso Fue el de informar a mi amigo De lo que había visto y oído Y apenas puedo narrar el sentimiento de repugnancia Que finalmente me impidió el hacerlo En fin Una tarde Tres o cuatro días después del acontecimiento Estábamos sentados ambos en la cámara Desde donde había visto la aparición Yo ocupaba el mismo asiento En la misma ventana Y él se había atendido en un sofá cercano La asociación de tiempo y de lugar Me empujó a contarle el fenómeno Pacientemente me escuchó hasta el fin Empezó por reír con toda su alma Luego se puso serio Como si mi demencia no le ofreciera ya dudas En aquel preciso momento Distinguí de nuevo Netamente el monstruo Hacia el que llamé su atención Con un grito de completo terror Miró enseguida pero afirmó que no veía nada Aunque yo le designaba minuciosamente El trayecto del ser que descendía A lo largo de la falda de la colina Yo estuve desde entonces Desmesuradamente alarmado Porque temía la visión Sea por un presagio de muerte Sea como la precursora Peor aún de un ataque de alienación Me eché hacia atrás con vehemencia Y me cubrió un momento la cara con mis manos Cuando volví a mirar La aparición ya no era visible Mientras mi amigo había recobrado su carne Rigurosamente me interrogó acerca De la conformación de la alucinante criatura Cuando le hubo plenamente satisfecho Sobre ese punto Lanzó un profundo suspiro Y pareció de repente aliviarse De un peso intolerable Sigo hablando con una calma Que me pareció feroz Sobre diversos extremos de filosofía Que anteriormente habíamos escogido Como tema de discusión Recuerdo que insistió De manera muy especial Sobre la idea De que la principal fuente de error En todas las búsquedas A que se entregan los hombres Era la tendencia del intelecto A menospreciar o a exagerar La importancia de un objeto A consecuencia del simple hecho De situarlo mal Para estimar bien Por ejemplo Dijo la influencia Que podría ejercer Sobre el conjunto de la humanidad La difusión de la democracia No debería dejar De ser tenida en cuenta Entre los elementos de estimación El alejamiento de la época En la cual tal difusión Podría realizarse Pero puede usted citarme Uno solo de los que escriben Sobre cosas del gobierno Que haya considerado jamás Esa rama del asunto Como digna de la menor discusión Se interrumpió un instante Se dirigió a una biblioteca Y sacó de ella Uno de los manuales Más corrientes de historia natural Rogándome entonces Que cambiara con él de sitio Para permitirle discernir mejor La fina impresión del volumen Tomó mi butaca cerca de la ventana Y abriendo el volumen Prosiguió casi en el mismo tono Su discurso De no haber sido La extremada minuciosidad Con que me habéis descrito Al monstruo No hubiera podido nunca Demostraros de qué se trataba Para empezar Permitid que os lea Una descripción hecha Para estudiantes del género Sfínx Familia de los corpusculares Orden de los lepidópteros Clase de los insectos He aquí el texto de esa descripción Cuatro alas membranosas Recubiertas de pequeñas escamas De apariencia metálica La boca forma una trompa enrollada Proveniente de la elongación De los maxilares Y a cuyos lados Se encuentran rudimentos De mandíbulas y de papilas bellosas Un pelo hirsuto Une las alas inferiores Con las superiores Las antenas en forma de masa Prismáticas largas El abdomen puntiagudo La esfinge calavera es con frecuencia Para el vulgo Objeto de terror A causa de una especie de grito ululante Que emite Y por los símbolos de muerte Que porta en su caparazón Cerró el libro Y se inclinó hacia adelante En su asiento Colocándose exactamente En la posición que yo ocupaba Cuando veía al monstruo Aquí Aquí está Dijo al momento Remonta a la ladera De la colina Y admito que es un ser Cuya apariencia Merece ser notada Pero ni es tan grande Ni tan lejano Como os lo imagináis Porque de hecho Como se desliza a lo largo De un hilo puesto En la ventana Por alguna araña Veo que la longitud mayor Es de menos de una pulgada Y que está situado En este momento A menos De una pulgada De la pupila De mis ojos La exige Cuento De Edgar Allan Poe De una pulgada 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 De una pulgada